Y por supuesto, luego de lo que fue la maratón, la carrera por las arterias de la ciudad de Villamitre, del barrio, estuvo la entrega de premios. Y bueno, nosotros también estuvimos presentes en uno de los gimnasios que tiene el Club Villamitre y esta era la coronación para aquellos que disputaron esta mañana dominguera, donde, por supuesto, están los distintos vencedores en las distintas categorías. Horacio Zamudio fue el conductor para Bahía Corre de esta competencia y precisamente él decía quiénes eran los que habían ganado, quiénes eran los que habían salido segundo, quiénes eran los terceros, precisamente, quiénes subieron al podio. A los más rápidos de esta mañana, el ganador de la competencia, el señor Facundo Escudero, el número 2, César Javier Martín, y el número 3, Ariel González, al podio. Facundo Escudero, 35 minutos 41 segundos, César Javier Martín, 36 minutos 52, Ariel González, 37 minutos, fuerte aplauso para los más veloces en esta fiesta de Villamitre, en esta fiesta de Nicolás. Vamos a premiar a las damas 2 de los presidentes de la mañana, en la categoría general, vamos a convocar a sacar las fotos, entregar los premios, medallas, los reconocimientos, los regaditos, un montón de cosas que se van a llevar para que este club sea un único, y con el partido, se van a destacar la economía de las naturales y sus familias, los clubes ya principios y se van a ser por 25 años de exigencia. Y ahora volvemos a la dama La ganadora del evento de Andrea González La número 2 Andrea González Completó a prueba En los tiempos En los 34 minutos En los 2 segundos La luna para la lista 44 minutos 17 Y viene ahí nomás En la cuadra Para tener agrupción Con otro visor Ángel León Fue la tercera Con 46 minutos 10 segundos Llega al presidente Cuál es el mismo Llega La autoridad La gente del club Que se presenten En la zona En la casa Y sacamos A mandarle 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 Número 3, Cintia ¿Dónde está Cintia? ¿Dónde está Valentina? ¿Valentina? ¿Valentina de anuncio? ¿Está retirada? ¿Se prepara Rocío? ¿Se votó? Ahí está, aquí mira Ahora sí Ahora sí, se preta Rocío Uruguay Se mató a otro lado Carolina Sebastián Número 2, Carolina Sebastián Número 3 Carolina Sebastián ¿Dónde estás? Carolina Sebastián Número 3 Se fue Se prepara Alejandra de Luz Avila Gutiérrez Cintia Calvo Alejandra de Luz Alejandra de Luz Número 1 Pamela Gutiérrez La número 2 ¿Dónde está Pamela? Pamela Gutiérrez ¿No está? Cintia Calvo La número 3 Pamela Gutiérrez ¿No está? Se prepara Andrea Banzales Una corrección Si se me abandonado se equivocó Si llevó la medalla dorada ¿No estáis el abandonado? ¿Es el abandonado? ¿Es el abandonado? Sí Siguiente cantidad de valida Alicia Torres Se prepara A sacarle las fotos de las chicas Aplausos entonces para Alicia Torres con registro para la competencia ahí está muy contenta con sus puestos a la zona técnica de la zona de los cargos y sobre la brisa donada Susana Fuentes Maravilla 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 Nació acá Nació Abajo de la cancha de Barke pero no voy a dar en talles en el Tira una vez Bueno, y no es un tema que se va a buscar Vamos a comenzar Se prepara Juan Anomini Luz Maravilla 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 se prepara el rey que carmen para hacer un cliente buenos días a mañana me recuerdo para los que son de palo y salio ya está la piquetera la barilla correa disponible para ayudar se prepara todos los primeros Gabriel Miguel Cristiano se prepara César Martín guardia central Sergio Conteñero y en la categoría 49 se prepara Julio Seda Adrián Cabeleta Gonzalo con un plato de los dos más ganado un centavo cáncer Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. La clásica pizza al molde está en Tomasito. Todas las especialidades que busques y la mejor cerveza tirada. Pizzería Tomasito, en dos direcciones. Washington 486, ahora también Mitresquina Salta. Mármoles y granitos, cuarzos y coreán, mesadas, banitoris, presupuesto sin cargo. Atendemos en la zona. Marmolería Alro, 3 de febrero 1566. Telearranque sin temor, tiene Uboldi un gran acumulador. Baterías Uboldi, Mateu 934. La Pajarera, hamburguesas, lomitos, bondiolitas, conitos de fritas. Carrito al paso, La Pajarera, Montevideo 51.